¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el unboxing del Motorola One Fusion y Motorola One Fusion Plus Muy bien, vamos a comenzar con este video, primero que nada pasemos con el Motorola One Fusion Estos equipos ya tienen un par de semanas en el mercado, sin embargo por fin lo tenemos en el canal o los tenemos en el canal, así que bien, vamos a abrir nuestra primera tapa y obviamente lo primero que encontramos es el equipo, viene acompañado con una mica protectora o una mica de marketing, no sé cómo decirle, donde vienen algunas características Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, tenemos al menos varios días de batería nos promete un buen desempeño en la autonomía Tenemos el procesador Qualcomm 710 Snapdragon y 4 GB de memoria RAM Estas características no están nada mal Y bien, veamos el diseño, la verdad es que es un diseño muy lineal Que me ha gustado, especialmente este color azul magenta o azul agua La verdad es que llama mucho la atención, eso sí, como pueden ver, va a atrapar las huellas a no más poder O sea, debo aclarar que este equipo ya lo he abierto, la verdad es que no me aguanté las ganas de verlo Y pues nada, la verdad es que está muy bonito, tiene diseños creo que a la tendencia de lo que estamos viendo hoy en día Y me ha gustado Pero bien, vamos a dejarlo por un lado y vamos a ver qué más encontramos dentro de su caja Por aquí encontramos manuales de usuario junto con la llave para acceder a la SIM Por supuesto, caja de carga Turbo Power para cargar nuestro equipo Y cable de datos con entrada USB tipo C Y bien, ahora pasemos con el equipo rápidamente En este caso ya le retiré su respectiva mica Y tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas con una resolución HD Plus Lamentablemente sí contamos con una resolución un poco más baja Y esperaba encontrar obviamente Full HD Plus En este caso tenemos una configuración en la parte de atrás de 4 sensores El principal es de 48 megapíxeles El segundo lente es de 8 megapíxeles para el ultra gran angular Que si no mal recuerdo es de 118 grados El tercer lente es de 5 megapíxeles para el modo macro Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles para el modo bokeh La cámara frontal es de 8 megapíxeles La verdad es que por números no está nada mal Pero ya en su respectivo análisis los probaré con más calma En este caso por la parte interna encontramos al procesador Snapdragon 710 Sinceramente sí es un procesador no tan rápido en la gama media Pero creo que se defiende bastante bien Tenemos una configuración de 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de memoria interna Al menos esto nos promete tener un desempeño digno Para correr aplicaciones y juegos Contamos con 5000 mAh con carga rápida La verdad es que es una batería creo que bastante respetable Y bien ya la verdad es que ya tengo muchas ganas de ponerlo a prueba En un ratito lo estaré usando como teléfono personal Y bien ahora pasemos rápidamente con el Motorola One Fusion Plus En este caso prácticamente encontramos lo mismo Tenemos por aquí el equipo en un azul o en un tono diferente Un azul un poco más fuerte Pero la verdad es que me ha gustado un poquito más el del Motorola One Fusion Vamos a dejarlo por un lado para ver que encontramos en la caja Y como ya lo comenté es prácticamente lo mismo Tenemos manuales de usuario junto con la llave para acceder a la SIM Tenemos por supuesto el Turbo Power y el cable USB tipo C Bien ahora pasemos con el equipo donde encontramos algunos cambios Para empezar la pantalla Tenemos un panel de 6,5 pulgadas con una resolución Full HD Plus Sin embargo tenemos un mejor aprovechamiento Ya que no encontramos la cámara frontal en la pantalla Sino que la tenemos escondida como lo vimos con la versión del Motorola One Hyper Cosa que realmente me ha gustado mucho Ya que para todo el contenido multimedia y juegos está muy bien Por la parte de las cámaras nuevamente encontramos una configuración de 4 lentes Sin embargo el lente principal es de 64 megapíxeles El segundo lente es de 8 megapíxeles para el ultra gran angular El tercer lente es de 5 megapíxeles para el modo macro Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles para el modo bokeh Por la cámara frontal encontramos un sensor pop-up de 16 megapíxeles Como pueden ver realmente si encontramos algunos cambios en las cámaras Ahora en la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 730 Con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna Esto quiere decir que realmente tendremos lo suficiente para correr juegos y aplicaciones Con un rendimiento decente y la verdad bastante bueno Y en su respectivo análisis lo probaremos también para poner en diferentes condiciones este procesador Por la autonomía encontramos de igual forma 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts Por esta parte creo que estamos muy completos así que no tendrás ningún detalle por el apartado de la autonomía Y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio Que es de nada más y nada menos que de 4,999 pesos mexicanos por el Motorola One Fusion 6,999 pesos mexicanos por el Motorola One Fusion Plus Por lo que realmente son diferentes opciones a tomar en cuenta en la gama media Así que pues nada ya en un respectivo análisis tendremos mayores conclusiones Y les daremos todas sus características completas con diferentes pruebas Y pues nada no olviden seguirme en todas mis redes sociales Comentar si tienen algún detalle o alguna duda, opinión de estos equipos Déjamelo aquí abajo Así que pues nada esto ha sido todo por mi parte Muchísimas gracias, hasta luego